La Piña Madura La Piña Madura Vengan todos, vengan todos Mi sabroso ritmo te va a gustar Mi sabroso ritmo te va a encantar Vengan todos, vengan todos Mi sabroso ritmo te va a gustar Mi sabroso ritmo te va a encantar Baila como la Piña Madura Goza, hay que de sabrosura Baila, yo sé que te va a gustar Baila como la Piña Madura Goza, hay que de sabrosura Baila, yo sé que te va a gustar Venga 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 Con la Piña Madura Goza, hay que de sabrosura Baila, yo sé que te va a gustar Baila, yo sé que te va a gustar Baila, yo sé que te va a gustar ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, güey! ¡Arrigo, salve, silo! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Baila como la mía madura, goza! ¡Ay, qué es la rosura! ¡Baila! ¡Yo sé que te va a gustar! ¡Baila como la mía madura, goza! ¡Ay, qué es la rosura! ¡Baila! ¡Yo sé que te va a gustar! ¡Venga! Me fui a bañar al río y chidito y me metí Cuando sentí un piquete en el tronco del corazón ¡Ay, yo dije, ¿qué me pasa? Me pico un camarón, me pico un camarón Y la nalguita me pico, me pico, me pico 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 La nalguita me pico, me pico el camarón Me pico, me pico el camarón La nalguita me pico, me pico el camarón La nalguita me pico, me pico el camarón Me pico, me pico el camarón La nalguita me pico, me pico el camarón La nalguita me pico, me pico el camarón Me pico, me pico, me pico Me pico y me pico Me fui a bañar al río en Chidito y me metí Cuando sentí un piquete en el tronco al corazón Ay, yo dije que me pasa, me pico un camarón Me pico un camarón en la nalguita, me pico Me pico, me pico, la nalguita, me pico Me pico, me pico, la nalguita, el camarón Me pico, me pico, la nalguita, me pico Me pico, me pico, la nalguita, el camarón Me pico, me pico, la nalguita, me pico, me pico, me pico Me pico, me pico, la nalguita, me pico, me pico, me pico Me pico, me pico, la nalguita, me pico, me pico, me pico Me pico, me pico, la nalguita, me pico, me pico, me pico Me pico, me pico, la nalguita, me pico, me pico Me pico, me pico, la nalguita, me pico, me pico Eso, venga, sabroso, sabroso Sano, 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 sano Sano, 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 sano Sano, 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 sano Ven, arriba, arriba Eso Rico, 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 rico Baile, baile, baile A ver los de la coyotera Con las manos arriba Lo de hierba santa Levanta la mano los de hierba santa Venga Arriba, 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 arriba Eso venga Vamos, vamos, vamos Eso es, eso es Corre, 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 corre Oyeron Y ese piano es para ti Oaxaca De Chiapas Uy, de Marín Me picó, me picó La nalguita me picó Me picó, me picó La nalguita el camarón Me picó, me picó La nalguita me picó Me picó, me picó La nalguita el camarón La nalguita me picó Así, así, así. Arremó la escuela, no. Y eso es el ritmo de mi primazo, man. Y sigue la pachada. ¿Con quién? Con Juele Mané. ¿Con Juele Mané? ¿Vale, vos? Y eso es el ritmo de mi primazo, man. ¿Y dónde está el grito, mané? ¿Ese es el grito, mané? Y eso va para los paisanos que están en Estados Unidos y el Distrito Federal, compañero. Y también para los de Chiaba. Arremó la escuela, sí. Arremó la escuela, no. Arremó la escuela, sí. Arremó la escuela, no. Arremó la escuela, 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 arremó la escuela. ¡Suscríbete! 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 Que bonita, que bonita, que bonita Esta es mi vencerita, que bonita, que bonita Esta es mi vencerita La venta del pico, en la casa de española Tu te cuente en el pico, en el palacuera Donde Willy Maní, en la casa de española Una abeja de pico, en la casa de española Tu te cuente en el pico, en la casa de buena Tu te cuente en el pico, en el palacuera ¡Eso, sabrosito! ¡Ey, ey, rico! Una abeja de pico, en la casa de la barriga Donde fue que me pico, en el pico, en el pico fuene ¿Dónde, Willy, Maní? En el melomero Y aquí se ve el ambiente De el paraíso Tabasco Con amor Y desde Donalá, Chiapas La banca de los teclados Willy, Maní ¡Amelos aplausos para Willy, Maní, esta noche! ¡Sancudero! 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 ¡Que lleva arena! ¡Sí, valeo! ¡Eso! ¡Y quiero baile! ¡Todos los que están! ¡En ese bailongo! ¡A ver! ¡Abajo! 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 Y que me pico en el mundo No te huele maní Y es el vero vero compadre Y y Música Si quieres ir a la sal A la mula del moreno Si no quieres ir a pie En silla a la guajolota ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good Yo me subí por el cincho Me viví por el jacobo A llegar al cajoncillo Me encontré con el tubero ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good ¡Bien, acá! ¡Sabroso, sabroso! Mira Suena ese acordeón Suena ese acordeón Yo tengo mi carabina Y barrio chicharrones No quiero ir a los tacos No hay razón para que estés triste ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very, very good, very good Very, 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 very good En una tina de agua Uno veo me encontré Tanto largo a su machete Y afilando su caballo ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very, very good, very good Very, 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 very good Eso es el sonido de mi acordeón ¿Cómo va? Willy Money Al pasar por tu ventana Me tiraste su limón Si te responde con otro ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very good, very good, very good En la planta de aquel cerro Tengo una chiva amarrada Si la chiva se largara ¿Qué guamo sucedería? ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very good, very good, very good Very, 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 very good Eso 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 Abrazo Abrazo, abrazo, abrazo Sa, 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 sa Sálvalo, sálvalo Oh, salvo Todo arriba 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 Bien, 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 bien ¡Ea! Gózalo, gózala Jálale, jálale, jálale Ese es el salón Y suena también La secadora Pura candela Pura candela Pura candela Saboroso, saboroso Sálvalo, salvalo Rico, rico, rico Si con esta me despido La que son de San Francisco Pa' que ven los sonideros Más nada más por el deseo ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very, very good, very good, very good Más nada más por el deseo Más nada más por el deseo Más nada más por el deseo Mamá, prendeme el mechón, que voy para Nueva York Mamá, prendeme el mechón, prendeme el mechón Mamá, prendeme el mechón, que voy para Asunción Mamá, prendeme el mechón, que voy para Obregón Mamá, prendeme el mechón, que voy para Nueva York Mamá, prendeme el mechón Mamá, prendeme el mechón, prendeme el mechón Mamá, prendeme el mechón, que voy para Nueva York Mamá, prendeme el mechón, eso es suyo, sorocito ¡Lio, mio, mio! Eso, venga. Solo, 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 sí. Eso, eso, venga. ¡Venga, Juan, venga! No, はい, manos arriba, pa! Vamos, palomares! Menos arriba, arriba Mamá el mechón, prendeme el mechón Amigo voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de taca-taca es un juego popular Lo juega toda la gente y se los voy a enseñar Amigo voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de taca-taca es un juego popular Lo juega toda la gente y se los voy a enseñar 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 Agárrala dos bolas, agarra el mechón Agarra el anillito y le metes el dedito Agárrala dos bolas, agarra el mechón Agarra el anillito y le metes el dedito 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 Agarra las dos bolas, agarra el mecanito Agarra el anillito y le metes el dedito Agarra las dos bolas, agarra el mecanito Agarra el anillito y le metes el dedito 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 Para que se encargan de la seguridad de Guadalajara Vamos hermanos Eso Con nuestro propostador Pro Music Eso fue, eso fue Vamos a ver esa noche ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena? Eso, venga Vamos a ver Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Moviendo, moviendo, moviendo la cadera 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 Eso, eso, eso Eso, eso Pasito pa'lato Pasito pa' atrás Moviendo cadera Y todo lo demás Agarra las dos goles, agarra el mecanito, agarra el anillito y le vente ese dedito. El la cana, 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 cana Pero tenés la bola, bachiri, bachiri Los bailadores al menos, tenés la bola, bachiri, bachiri Los invitados al menos, tenés la bola, bachiri, bachiri Toda mi gente está miendo en toda la bola, bachiri Los de Hueli están miendo en toda la bola, bachiri, bachiri Que se pare la bola, que se lo va a parar Que se lo va a parar Y los de Hueli también bailan Pero tenés la bola, bachiri, bachiri Los invitados están miendo en toda la bola, bachiri, bachiri Los bailadores están miendo en toda la bola, bachiri, bachiri Toda mi gente está miendo en toda la bola, bachiri, bachiri Viene de la balontera y cántelo así Que se pare la bola, rico Que se lo va a parar Que se lo va a parar Y eso hace sabrosito para el partido Otra vez, otra vez Se le compa Mira que rico hace eso Y sigue en la pachanga Y sigue en la pachanga Y sigue en la pachanga Ánimo Y que llore la guitarra, papá Y todos bailando Con la letra U Ahora con la agua Ha 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 Y los bailadores también están bailando la bola Y los gorditos también bailan la bola Y los flaquitos también bailan la bola Y huele, Marín, también Y ese es el gritito, el grito, 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 el grito Y eso va para la gente de Ciabas, de Oaxaca y de todo México Y eso va para la gente de Ciabas Y todos bailando el gusano Ahora les voy a enseñar Y cómo se mata el gusano Se levanta las manos Haciendo movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se levanta así, se levanta así, 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 así Mu velos a los juegles Y cómo se mata el gusano En un cerro se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¡Buenos arrojueles! ¡Buenos arrojueles! ¡Buenos arrojueles! ¡Buenos arrojueles! Y eso es el ambiente de esa noche Willy 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 Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levanta las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levanta las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¡Buenos arrojueles! 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 Y eso... JAlice exorde Que si aguantan aplaudiendan Y estaba diciendo que soy el aire Pero qué mientazo, compadre, qué mientazo Vamos a ver esa noche Yo quisiera, Willy Escuchar las tumbadoras electrónicas ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 Y un grito los del paraíso, Tabasco ¿Ya se cansaron? Y escucha esto, compadre Alfredo Pulpo Y por ahí a mí, compadre Willy Maní también ¡Winny! ¡Maní! El otro es Willy Maní Y por ahí Alfredo, nos está invitando para allá para... Para el Carmen Lo del café con el pecho y luego es el cual Que estaremos ahí Dios mediante y Dios quiera ¡Eso! Y dice... ¡Sorocito! Y como se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muñozano, 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 muñozano... Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero el corazón, por ti lo voy a pescar Aquí traigo mi piragua, voy cerquita del palmar Pronto voy a ser en agua, voy a comer a pescar Camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy Camarón, pero prefieres con salsito y con limón Camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy Camarón, pero prefieres con salsito y con limón Cuando vamos a Santa Rita, me va a vivir este hierrón También llevo mi guitarra para le dar el corazón Aquí traigo mi piragua, voy cerquita del palmar Pronto voy a ser en agua, voy a comer a pescar Camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy Camarón, pero prefieres con salsito y con limón Camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy Camarón, pero prefieres con salsito y con limón Báilalo bonito A páilalo Con chenegala Con chenegala Váil Si se s Eso, baila el bonito, baila el bonito Eso es, y eso está reglete bien Eso es, vamos a acelerar el ritmo, papá, el son Su, 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 subele Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando Puseme una fiesta, en el rupillo Pero qué bonito baila el rupillo De quebraja el rupillo, de quebraja el rupillo Pero qué bonito baila el animal Camarón pelo, tú quieres, camarón pelo, te doy 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 ¡Hey! ¡Hey! Ahí estamos el tema de Camarón Pelao ¡Complastado! Vamos a continuar señores, que bárbaro Que hermosa, que hermosa fiesta Que hermosa fiesta Y nos acaba de llegar el reportito Que dentro de unos cuantos momentos Ya va a ser coronada la reina Así que vamos a continuar Vamos, llevamos música Ya estamos bastante cansaditos Pero vamos a seguir el ambiente Vamos a seguir el ambiente con unos temas más Así que pues, no se pare de bailar Vamos a ver otro tema más sabroso Bonito y hermoso, ritmo de Gulli Maní De tonal a Chiapas para ti ¡Hey! ¡Así vamos!